Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo recital de fin de semestre de la Escuela Cine de Mata de Plata. Esperamos que estén todos en casa disfrutando sus vacaciones y cuidándose en familia. Durante los próximos minutos van a disfrutar del trabajo que han realizado nuestros estudiantes, de las cátedras de cuerdas y del taller de orquesta sinfónica. Esperamos que lo que van a ver será de su completo agrado y que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Mata de Plata Y voy a tocar las escalas de Si mayor, Fa mayor y Sol mayor. Escalas de Si mayor. 1, 2, 3, 4. Escala de Fa mayor. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, tres, cuatro. Uno. 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 ¡Gracias! Buenas, mi nombre es José David Cascante Elizondo, hoy voy a desear digitación de las notas musicales. Cero, uno, dos, cuatro, cuatro, dos, uno, cero. Cero, uno, uno, dos, cuatro, cuatro, dos, uno, cero. Cero, uno, dos, cuatro, cuatro, dos, cero. Cero, uno, dos, cuatro, cuatro, dos, uno, cero. Gracias. ¡Gracias! 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 Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Daniel Alberto Cubillo García, tengo 13 años y hoy vengo a tocar tres escalas, la de si bemol, la de fa natural y la de sol mayor. Espero que se pueda escuchar bastante bien. Un, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, después sigue la escala de fa natural, entonces, aquí, ok, un, dos, tres, cuatro, y, dos, tres, cuatro, y finalmente, viene la escala de sol mayor, ¿ok? Entonces va así 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Mi nombre es Alejandro, va a tocar la escala de Fas, Si Bemol y Sol Mayor en Negras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!